¡Saludos! ¡Bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo! Vemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. ¡Vamos! ¡Absolutamente ideal para jugar al fútbol! ¡Todo un monumento al fútbol! ¡Y no le falta prestigio de ningún tipo! Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldini? Bueno, una cosa es tuya. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. ¡Comienza el choque! ¡Maldini! ¡Maldini! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Maldini! ¡Maldini! Balón en largo La manda arriba La manda bien lejos para alejar el peligro La pelota encuentra bien a su destinatario La manda al quinto pino Rubén Semedo José Olebas Allá va la pelota Oportunidad de gol Muy, muy desviado Balón para arriba La bombea fuera de peligro Una lección de juego combinativo La manda arriba El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Quiere jugarla rápido hacia adelante El Olympiacos está consiguiendo controlar el balón Pero sin opciones de gol Por el momento Bal, bal buena Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara Y ya está, disparate La manda bien lejos para alejar el peligro Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos Sin apenas preparar la pierna Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa A ver qué se saca de la manga Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Yo creo que es lo que pretenden Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo Mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente El balón largo cruza de una banda a otra Por Tounis Avanza por el centro Bal buena 15 minutos para que termine la primera mitad Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Ahmed Hassan Decide mandarla hacia adelante Optan por retrasar esa pelota Balón en largo Balón en largo ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa For Tounis Jokic Pase largo arriba Un pase en largo Falta precisión El Olympiacos trata de buscar esa chispa El Olympiacos trata de crear juego José Olebas Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué bien la ha peleado! Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos Hagan recapitulación con sus jugadores De los primeros 45 minutos Hemos visto un partido Que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía Sin que ninguna jugada Culmine en gol Buen trabajo defensivo No han perdido la concentración En ningún momento Y han contenido además Bien los ataques del rival ¡No hay goles! A ver si dan trabajo A nuestra garganta En la segunda mitad Vamos con el segundo tiempo El Olympiacos Debe alegrarse con el juego Que están desplegando Sin duda Y te digo una cosa Parece que le tiene tomada La medida al partido Lo malo Lo malo es que el marcador Siga sin moverse Cuando llegue a la minuto 60 o 70 Ahí ya se ¡Nueva el disparo! ¡Un poco desviado! Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota Saco desviada Pero no deja de ser mala suerte José Olevas La recibe Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso De conseguir llevarla A buen puerto Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Siendo como es un jugador Que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro De que en algún momento Va a hacer méritos Para redimirse Fíjate en como la defensa Está atenta A las posibles arrancadas De los delanteros Por eso los están marcando ¡Golpea el balón! El balón fue hacia el área Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un pase largo por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había habido juego por las bancas Nada No hay movimiento Saque de puerta El olimpiacos trata de buscar esa chispa Pueden tener una buena ocasión Ha luchado a brazo partido Por conservar su terreno A fin de cuentas El fútbol es un deporte de contacto Jokic Balón para arriba El Ufa Vuelve atrás La manda arriba Decide mandarla hacia adelante Papastatopoulos Este partido puede cambiar de dueño en un tris Quiere jugarla rápido hacia adelante Quiere subir el ritmo Vuelca hacia la derecha ¡Ahí va al centro! Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Busca una buena jugada Retrasa Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya Una pena Cortó un Tiene un disparo ¡Me dudo disparo! Esa podría haber sido su última ocasión Saca ese balón José Olebas Por el momento La verdad Las defensas Imponen a los atacantes Busca una buena jugada ¡Buenos del disparo! Se les había cortado La respiración Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos Un mal despeje Que no aleja el peligro Juega hacia la banda ¡Eso es! Saque lateral Y una nueva sustitución poco después de la anterior Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos En vila Malbuena Vuelca el juego a la banda derecha Y ahora han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido Vamos todavía a 0-0 y en el tiempo de descuento ¡Ocasión clara! No han conseguido el tras por barra Les falta todavía un poquito de ritmo, eso está claro Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque Y aquí está el pitido final Las defensas magníficas Los porteros todavía mejor Hoy no ha sido el día de la delantera Coméntanos cómo has visto el partido Para ganar hace falta más Más intensidad, más fortuna, más ganas Yo diría que más de todo Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder Y con esto concluimos el partido de hoy Gracias Julio por acompañarnos Gracias de verdad Carlos